La autoridad de Florencio Villarreal que dirige Wilbersight García Trujillo anunció el confinamiento obligatorio a partir de las 8 de la noche y el cierre de negocios a la 1 de la tarde debido a que los municipios vecinos San Marcos y Copala reportan personas enfermas por coronavirus. Donde exponemos y espero el apoyo y la comprensión de todos y cada uno de los comerciantes ser el problema económico en el que estamos metidos, pero la salud es importante cuidarla. Hemos subido ese comunicado donde les pedimos que a partir de la 1 de la tarde podamos cerrar tanto el mercado y todos los negocios que tiene alrededor el mercado municipal, esto con el fin de evitar que llegue muy rápidamente el contagio a nuestro municipio. Entendamos y tenemos conocimientos todos de que ya nuestros dos pueblos vecinos tienen casos positivos y lo que tenemos que evitar es que llegue a este municipio. Agregó que los establecimientos que ofrecen servicio de cena deben cerrar temporalmente y Tiendas Oxxo brindarán sus servicios hasta las 8 de la noche. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.